Más fuerte El 6 de octubre de 1982, dos días antes de la llegada de Hernán Siles a La Paz, se reúne el congreso que había sido elegido en 1980. En esa primera reunión, su objetivo es definir y legalizar el voto por presidente y vicepresidente de la República. El 6 de octubre de 2012, dos días antes de la llegada de Hernán Siles a La Paz, se reúne el congreso que había sido elegido en 1980. Pero con el absoluto contrallero. El movimiento indio tipo azcatario no, dicen, los 26 presidentes militares y los 26 presidentes civiles. Luego, en los 333 años de la colonia, infaliblemente todos han robado, señores. Han saqueado nuestra tierra, han saqueado nuestro oro, nuestra plata y nuestro español. Y eso pertenece al pueblo indio, a todo el fin suyo, a todo ya suyo. El binomio para el pacto, a todo el pueblo indio, el binomio Siles a La Paz Amora. Senador Jorge Coye Cuento. Hernán Siles Suazo Hernán Siles Suazo Hernán Siles Suazo Siles Suazo Siles Hernán General Hugo Vance Siles Suazo Resultado del escrutinio Doctor Hernán Siles Suazo 113 votos Luego Vance Siles Suazo 29 votos ¡Gracias! 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 En el Palacio de Gobierno, el presidente Bildoso y su gabinete, con mucho alivio, se terminaba, por fin, un camino muy difícil que habían tenido que cerrar después de 18 años de dictadura. En el otro lado, en el nuevo gobierno que estaba a punto de posesionarse, la confusión, las tensiones y las peleas internas. La unidad democrática y popular estaba atravesando ya una grave crisis antes de entrar al gobierno. En el momento de decidir quiénes formarían parte del gabinete del presidente Siles Suazo, se produjeron las peleas que llevaron a un conjunto de equívocos y de tristes anécdotas el mismo día de la posesión presidencial. El país, sin embargo, injustificadamente, vivía una gran euforia en todo el territorio. ¡Murillo! 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 Cuando llegó la primera hora de la tarde, la Plaza Murillo estaba llena de simpatizantes de la UDP, que incluso recibieron con silbidos al presidente saliente, que se trasladaba desde el Palacio de Gobierno al Palacio Legislativo, para dar su mensaje final y entregar el mando de la nación. ¡Murillo! 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 El presidente electo Hernán Siles Suazo Hace ingreso a la testera del Palacio Legislativo, el presidente general Guido Vildoso Calderón. Está también el presidente del Senado, el doctor Julio Garreta Iñón. El presidente... A pesar de esa presión, Guido Vildoso hizo un discurso sereno y ecuánico, en una evaluación en la que reconocía los errores cometidos y deseaba éxito al nuevo gobierno. Esta clara conducta demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno, en el supremo y actual momento histórico para la nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial. ¡Gracias! Muchos indudablemente baten palmas para decir que son los autores de la democracia Yo creo que la transición ha tenido sus protagonistas principales, secundarios y algunos transitorios Algunos de último momento Estuvieron presentes en el acto de transmisión del mando Los presidentes de Colombia, Belisario Betancur, del Perú, Fernando Belaunde y del Ecuador, Osvaldo Hurtado Y en un acto que no se había producido antes ni se produjo nunca después Habló largamente el presidente del Perú a nombre de los invitados Un acto histórico, trascendental Nos trae jubilosos a Bolivia La restauración constitucional Restauración, señor general Que se logra sin derramar una sola gota de sangre Señor presidente electo de la nación Doctor Hernán Silesuazo Juráis por Dios Por la patria Y por estos santos evangelios Desempeñar lealmente La presidencia de la república Que el pueblo de Bolivia os ha conferido Guardar fidelidad a la constitución A las leyes y sus instituciones Si Si así lo hicieres Dios Una de las anécdotas que quedó para la historia Fue el momento en que el presidente del Senado Julio Garreta Illón Coloca la medalla presidencial sobre el pecho del nuevo mandatario Por única vez en la historia La medalla es colocada al revés Sería una anécdota premonitoria Lo dirían después quienes comentaron el hecho ¡Aplausos! 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 En el momento de comenzar el discurso del flamante presidente, la expectativa nacional e internacional es muy grande. Nadie podía prever que al presidente se le entrepapelaría el discurso y este, lleno de tachaduras y correcciones, le generaría más de un problema en su lectura. La estructura social tiene características particulares. El doctor Siles en su mensaje presidencial tenía una serie de anotaciones marginales. Tengo la impresión de que el doctor simplemente correlacionaba aquellas notas y en el manejo de los papeles al pasar las diferentes carillas, presumo que hubo un entrepapelamiento del mismo mensaje presidencial. ¿Quién sabe por ello se debió esa ausencia que fue notoria por toda la ciudadanía? Recuerdo bien que cuando el presidente Siles leía su discurso, tuvo algunas dificultades porque leyó el borrador del discurso. que estaba mal compaginado, que estaba carjado, corregido, y si no hubiera sido su experiencia probada de un político, no hubiera podido seguramente decir un discurso tan importante como era el que pronunció en esas circunstancias la forma que lo hizo. Pero a mí me dejó muy preocupado ese hecho porque ya me daba, era una señal de la falta de coherencia, de la improvisación, de la falta de unidad del equipo de gobierno que se iba a hacer cargo del país. Que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Este país, señores mandatarios, señores representantes diplomáticos, tiene un gran capital, una gran riqueza. Es el pueblo boliviano, su pueblo trabajador. Él ha hecho factible esta transición pacífica hacia la democracia. En ese pueblo reitero mi fe y reitero mi juramento de que estaré en el servicio de los últimos para que sean los primeros, porque los trabajadores son ellos. Al caer la tarde, el nuevo presidente se traslada al palacio de gobierno. El pueblo espera la salida del presidente y cuando éste aparece en el balcón de palacio, el tronar de la sigla de la coalición de gobierno llena todo el escenario del centro de la ciudad de La Paz. ¡Suéltame, suéltame, matrimonio! ¡Múdeme! 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 Esta masiva concentración de trabajadores, de gentes de las ciudades, de compañeros del campo, me recuerda y me emociona las grandes manifestaciones de la revolución de 1952. El duro y difícil trance que vivió Bolivia durante casi cuatro años y medio para reconquistar finalmente la democracia había concluido. El 10 de octubre de 1982 quedó inscrito para siempre en la historia de la República de Bolivia. La reapertura democrática marcaba una esperanza y marcó una experiencia totalmente nueva para la sociedad boliviana. Durante más de un cuarto de siglo, los gobiernos democráticos, con defectos, con errores, pero también con aciertos y una línea de construcción de una nueva vocación para todo el país, llevaron adelante un proceso del que hoy somos herederos. Olvidar la historia sería algo inaceptable, tergiversarla o negarla aún peor. No hay ningún punto de referencia político que pueda olvidar este octubre de 1982. El legado que dejó Hernán Silesuazo, el equipo político que lo acompañó, a pesar de los graves problemas económicos, es un legado indeleble. Se llama democracia. Democracia con mayúsculas. Morirán es que estamos vivis. Morirán es que estamos vivis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!